Hola, amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hacer el reto del cereal, el que está tan famoso en esos momentos en TikTok. Yo voy a introducir este conflé en su boca, luego la leche, y al final se voy a tomar de su boca o de esta cuchara lo que ya tiene. Entonces vamos a hacer. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Solo está pasando un video de TikTok, mamá. Ok, grabándose mientras se ahogaban. Eso es muy peligroso, no lo vuelvan a hacer. Solo los retos de TikTok, señor, y todo el mundo lo hace, no sea exagerada. Ah, sí, muy bien. Si la gente decide hacer retos, diráse de puente más alto, ustedes lo hacen, ¿verdad? Eso obviamente que no, mamá. Ok, muy bien. Y Andra, vete para tu casa, que es tarde ya. Los veo siempre más allá, mamá. No vuelvan a hacer eso. Yo no entiendo por qué tú eres tan exagerada. No me va a pasar nada. Y aparte de eso, tengo que grabar contenido para TikTok todos los días. ¿O cómo tú crees que quedes en los seguidores? Ok, ¿y si un día las cosas salen mal? ¿No va a salir nada mal? Muy bien. Estaba exagerada como siempre. Yo estoy hablando contigo. Dime. Así es. Ay, sí, mira, yo quería enseñarte este TikTok. Está increíble, amiga, mira. Ay, sí, yo me he visto ese roborreto. Tengo que hacerlo. Muy bueno. Sí, está. Bueno, sí. Ok, como de esto. Debe usted echándole... Ok, ya está. Déjame explicarle a mis seguidores lo que voy a hacer. Hola, amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hacer el reto de Five Shining. Esto se coloca así, se enciende y tiene que botar fuego. Vamos a ver. ¿El qué? ¿Ya qué es lo que hacen? Nada, mamá, que me voy a bañar. Ok, no tardé mucho. Tengo que irme a trabajar hoy. Está bien. Dios mío, mamí, si molesta. Bueno, pero vamos a seguir con el reto. Ahora sí, vamos a comenzar porque vamos a ser famosos en Tik Tok. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el challenge de Tik Tok. Primero le colocamos esto en el cuerpo y ahora con la encendedora nos la ponemos en nuestra camisa. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando la herida, levantando el cañón. ¡Tú sí, papá, ayúdame! ¡Mapá, ayúdame! ¡Mapá, ayúdame! ¡Qué, mamá, mami! Tranquila, hija Tuvieron que injertarte piel y ponerte ese tubo para respirar Y con una lenta recuperación Tú podrás sanarte, pero jamás volverás a ser la misma Pero está tranquila, que Dios pase a ser la obra Tranquila Ay Dios mío, ¿qué le pasó a mi tío? No imites las cosas que ves en internet solo porque alguien más lo hace Lo que parece un simple reto por diversión podría costarte la vida Sé responsable de lo que consumes en línea Y no cometas actos absurdos solo para agradar a los demás Tu vida vale más que eso